¡Suscríbete al canal! Y bueno, para que no sirva la costumbre, ¿no? Ya no tengo el micrófono aquí para grabar, pero... Vamos a intentarlo. Así que bueno, van a ver como intento, intento, intento hasta que me salga. No es un nivel difícil, la verdad. Se ve interesante, así que vamos a ello. ¡Gracias! 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 Bueno, realmente no me tomo tanto porque no era un nivel difícil. No por nada estoy temblando. ¡Gracias! Pero bueno, gente. Me lo recomendaron aquí en la pestaña de comunidad. Y pues ahí está. 100%. Es un Easy Demon, la verdad. Esto yo no lo considero... No tiene nada de Hard Demon, es un Easy Demon. Pero bueno, estoy temblando, ya sé. Se me pone nervioso jugar estas cosas. Pero no pasa nada. La parte que más odio fue la de memoria, porque bueno, al inicio está medio complicado, pero te acostumbras y ya, no pasa nada. Lo que más me gustó fue el mini wave. La neta se sintió muy bien esa parte. Y el strike fly que tienes que hacer. Dios. 10 de 10. Así que bueno, estoy Leandro Petra y nos vemos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!